El paciente seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Humanos del MOPC permitió corroborar la grave irregularidad. En esta secuencia de imágenes de circuito cerrado, se puede apreciar a Claudia Noelia López Morel, registrar su entrada a la institución e inmediatamente volver a salir tranquilamente. La misma escena se repitió varios días hasta que pudo corroborarse este jueves que la funcionaria pública asistía regularmente a un conocido gimnasio que se encuentra en Iturbe y Herrera en pleno horario laboral, junto a su pareja, el también alto funcionario Ángel Francisco Espínola Jiménez. Nosotros recibimos hace una semana una denuncia concreta sobre dos funcionarios que son pareja que luego de marcar su entrada ocurrían a un gimnasio. Realizamos investigaciones preliminares como hacer verificación de las cámaras, porque tenemos cámaras en los relojes marcadores, tenemos cámaras en la calle, tanto General Díaz como Oliva. Y luego pudimos tomar conocimiento de qué gimnasio estábamos hablando, por lo que hoy nos constituimos en el gimnasio y pudimos constatar que efectivamente ellos estaban ahí. Los dos son profesionales, ella es coordinadora de la unidad ejecutora de proyectos, una unidad ejecutora de proyectos del Banco Mundial y él tiene una jefatura de división en la dirección de Vialidad. Cuando hablamos de él estamos hablando... De Ángel, sí, de Ángel Espínola. Y el señor Dalton trabaja en una unidad ejecutora de proyectos también llamada FOSEM. Además de la citada pareja de funcionarios, la investigación interna permitió también descubrir el mismo proceder de otro funcionario, Dalton Alfredo Falcono Campos, igualmente sorprendido en el mismo gimnasio en horario de trabajo. De esta manera, se desnudaba un viejo esquema de corrupción y planillirismo. En el caso de Claudia López, contaba con una licencia por periodo de lectancia, es decir, podía usar parte de su horario para este permiso, pero no de una forma tan irregular como lo hacía y mucho menos se le habilitaba esa licencia para concurrir a un gimnasio. Realizamos verificaciones también en las cámaras y pudimos en algunos casos ver de qué volvían, pero ya volvían a veces a las 10, a veces a las 11, a veces a las 9 y media. Y en otros casos no pudimos corroborar. ¿Por qué? Porque tendrías que estar monitoreando enfrente de la cámara todo un día para poder ver a qué hora volvían. Uno de los funcionarios, que es el señor Dalton, él firmó el acta cuando se estaba retirando del gimnasio, firmó el acta, bueno, manifestó que él había pedido permiso, pero sin embargo él marcó hoy. Entonces si él marcó su entrada y después pidió permiso, o sea, no puede pedir permiso para irse al gimnasio. Pero conozcamos mejor a estos altos funcionarios públicos que se dan el lujo de ganar elevados salarios del Estado y en el horario asignado a trabajar se dedican a moldear su cuerpo. Claudia Noelia López Morel cuenta con 16 años de antigüedad y en el siguiente cuadro observamos que ostenta el cargo de coordinadora interina para un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Su sueldo básico es de 5.900.000 guaraníes, a lo que se agrega un plus por responsabilidad en el cargo de 1.770.000 guaraníes, totalizando un ingreso mensual de 7.670.000 guaraníes. Su pareja, Ángel Francisco Espínola Jiménez, cuenta con 15 años de antigüedad, figura como jefe de división de la sección Vialidad encargada del mantenimiento de las rutas del país. Tiene como sueldo la suma de 6.500.000 guaraníes por gestión presupuestaria, cobra otros 1.950.000 guaraníes. Además, percibe 61.250 guaraníes como remuneración extraordinaria, aunque este ítem varía mes a mes y puede ser superior. Se le asigna también un viático de 736.638 guaraníes, pues debe viajar al interior. En total, gana al mes un monto superior a los 9.267.000 guaraníes. Dalton Alfredo Falcón Ocampos aparece como jefe de una unidad ejecutora de proyectos con financiamiento del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur FOSEM. Cuenta con 9 años de antigüedad en el MOPC, percibe como sueldo 4.200.000 guaraníes. Bajo el ítem gestión presupuestaria, cobra otros 1.260.000 guaraníes, a los que se agrega la remuneración extraordinaria de 840.000 guaraníes, haciendo un total mensual de ingreso de 6.300.000 guaraníes. Son solo tres ejemplos que salen al descubierto de los numerosos casos que se han de dar en otras reparticiones estatales ante el deficiente sistema de control de los funcionarios públicos. Ahora, estos tres afectados deberán responder ante la asesoría jurídica del MOPC que abra un sumario administrativo. Sin embargo, como se trata de antiguos funcionarios permanentes, no será fácil apartarlos del cargo y probablemente seguirán manteniendo sus elevados salarios y privilegios.